Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Liz para los que no me conocen y hoy les traigo una receta de unas ricas tortitas de papas aquí tengo ya algunos de los ingredientes que vamos a necesitar para comenzar tenemos papa, ya las tengo lavadas y cortadas en trocitos pequeños no tan grandes para que puedan cocerse lo más rápido posible también tengo por acá queso mozzarella o quesillo como le decimos en Honduras y por aquí también tengo lo que es sal de ajo una cucharadita y consomé de pollo igual una cucharadita tengo polvo de hornear media cucharadita y aquí tengo lo que es espinaca espinaca es opcional, si ustedes no quieren o no tienen espinaca le pueden agregar solo queso o otro tipo de relleno, las opciones que ustedes tengan también tengo por acá lo que es harina de maíz o maseca como la conocemos y prácticamente estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar igual en la cajita de descripción les voy a dejar los ingredientes y las cantidades así que como pueden ver en una ollita con suficiente agua hay que poner a cocinar nuestras papas y esperar pues que estén bien cocidas cuando se están cocinando nosotros vamos a empezar a picar lo que es la espinaca de esta manera hay que picarla bien fina en pedacitos bien pequeñitos como se dice bien picadita y lo que vamos a hacer ahora es agregarle el quesillo y también le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta pero eso ya es al gusto de cada quien yo le agrego sal aquí un poquito porque el quesillo de acá es poco simple no es como el de Honduras o El Salvador que es un poquito más saladito o sea ya trae yo creo que suficiente sal ahí le agrego la pimienta y lo que vamos a hacer luego es ir haciendo como una masita vamos a revolver todo de esta manera para formar o hacer todo como que quede bien amasadito y así miren como se va viendo ya vamos a amasar muy bien como quedó al final nuestra espinaca con queso miren toda una masita así se ve súper bien aparentemente ya se cocieron vamos a probar que estén en el punto que queremos y no hay duda realmente ya están ya están súper blanditas así es exactamente como las queremos bien blanditas así que ya están ahorita solo vamos a ponerlas a enfriar les vamos a sacar el agua y las vamos a dejar que se enfríen un poco nuestras papas se enfriaron lo que vamos a hacer es un puré miren así como lo estoy haciendo acá solo vamos a machacar las papas bien con una cosa de estas bueno y si no tienen una cosita de estas pues usen un vaso lo que ustedes tengan a la mano entonces así solo vamos a triturar muy bien las papas hasta que se forme un puré y puré de papas ahora lo que vamos a hacer es agregarle la harina o maseca la harina se la agrego para que le de como una mejor consistencia y se pueda hacer muy bien lo que es la masita que voy a preparar acá y la soda o polvo de hornear como le decimos se lo agrego porque quedan como más tostaditas de la parte de afuera pero igual ahorita lo que vamos a hacer es amasar con un poquito de agua tibia vamos a amasar a lo que es hacer la masa pero tenemos que tener cuidado de no echarle mucha agua se la tenemos que ir echando como despacio para que para que esta podamos ir como calculando le voy a echar otro poquito y eso prácticamente es hasta que formemos como una sola masa revolviendo todos los ingredientes muy bien así ahí todavía noto que le falta un poquito de agua entonces le echo otro poquito y así vamos viendo si ya podemos formar una pelotita entonces ya está ahorita todavía le hace falta un poquito más toda nuestra masa y lo que vamos a hacer es agarrar un poquito así más o menos y vamos a empezar a lo que es abrir así como un huequito con los dedos de esta forma y abrimos un huequito para rellenarlo de nuestra espinaca y queso tratemos de no echarle mucho porque a veces cuando le echamos demasiado se abren todas cuando se están cocinando y hacen un solo relajo entonces tratemos de no echarle demasiado después solo le damos como unas palmaditas solo para desvirarlas miren y así queda si ven que se está rajando por los lados solo séllenla o échense un poquito de agua en las manos y ahí quedarán listas así quedan nuestras tortitas miren un comal o pueden usar una planchita si tienen y la vamos a engrasar yo estoy usando aceite de coco si ustedes no tienen aceite de coco no pasa nada pueden usar margarina pueden usar aceite de olivo o el aceite que usan normalmente para solo engrasar lo que es el comal o planchita planchitas ya en el comal ya cocinándose les vamos a dar vuelta las vamos a voltear hasta que ya estén doraditas de un lado así como estas ya las volteé y estas también ya están doraditas así que miren las vamos a voltear y miren como se va viendo ahí el queso derretido ya miren que ricas se ven y que buen color también tienen cuando las estén cocinando no les pongan juego alto o tienen a un juego medio para que simplemente les estén quedando doraditas y no quemadas o arrebatadas fue como quedaron nuestras tortitas de papas ya listas para disfrutar estas las pueden acompañar de una salsita ya sea picosita o una salsita de tomate nada más o de la salsa de su preferencia y saben, deliciosas también pueden hacer estas tortitas ya sea de plátano maduro o yuca quedan riquísimas por ejemplo las de plátano se llenan con frijolitos y queso y a mí pues yo creo que esas son mis favoritas y bueno nada más que decir solo darle las gracias por el apoyo y que esperen muchísimas más recetas porque esto apenas apenas comienza así que denle manito arriba si les gustó el video y compartanlo y suscríbanse si no lo han hecho porque como les digo esto apenas empieza así que nos veremos la próxima vez con otra receta más y les deseo que tengan un lindo día hasta la próxima bye